Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube y hoy voy a estar haciendo otro experimento de Coca-Cola menos. Esta vez con mis dos primos. ¿Cuánto se frecó? A ver, frecó, ponte aquí. Meli, ¿se ve bien? Ya, échala bien, échala bien. Y ahora vamos a combinar todas las sodas que quedan. Espérense, ponla aquí, eres fresco. Échala bien. Échala bien. Rápido, rápido. Ya, 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 quítate mi canal, quítate. Uh, subió más que la tuya. La mío.